Ahora vamos a hablar un ratito de todo este tema. Pero antes que nada, ¿vieron que le hablé de algo raro alrededor de Mascherano? Le dije, voy a tratar de conseguir a la persona que sabe. Bueno, está acá, ¿eh? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Jorge, gracias. Bueno, contame por favor un poco, porque la gente te cree lo que decide Mascherano. Luis, ¿lo cree de verdad? Mira, para serte sincero, hay mucha gente que en estos últimos días me está escribiendo mi muro y apoya mi investigación. Hay otros también que dicen que soy un vendepatria. Sí. Yo como periodista, y esto vos lo sabés mejor que nadie, yo no puedo estar dependiendo de si a la gente le molesta o no lo que yo investigo. Ajá. Yo, hay cosas que por ahí te quiero, me gustaría preguntar un montón de cosas, pero algunas me llaman la atención, porque por ejemplo, en el video vos mostrás una foto de Mascherano que tiene una cicatriz. Y hay otros sitios donde están circulando la misma foto, pero sin la cicatriz. Esto es lo raro. Sí, mira, para serte sincero, no me extraña para nada. Todos sabemos que con la tecnología que hay hoy por hoy, se puede trucar una foto para poner una cicatriz o sacarla. Yo, la verdad, es que me inclino por la última opción. Y, pero, está bien, está bien. ¿Y ahora cómo sigue todo esto, Luis? Mira, yo en mi investigación ya la terminé, subí todo a mi blog, que es casomascherano.com.ar, para que la gente ahí entre al blog y pueda ver todas las pruebas. Voy a seguir yendo los programas que me invitan para difundir la verdad, que es lo que más me interesa. Bien. Y si la justicia quiere hacer algo, yo lo dejo en manos de ellos. Bien, bueno, como ven, el tipo tiene todos los datos, tiene todo y lo pone a disposición de la justicia, el tema de Mascherano, atención, ¿eh? Bueno, nada, Luis, muchas gracias por venir y por contarnos todo esto. No, gracias a vos por darme este espacio y por apoyar que se sepa la verdad. Gracias, Luis, hasta luego. Bueno, nada, yo dije, lo iba a encontrar, lo encontramos, que es este tema Mascherano. Bueno, a mí me vuelve loco, estoy loco, ¿eh? Entren, entren al sitio y busquen y se van a sorprender como me sorprenderí yo, ¿eh? Bueno, ya regalé 500 dólares.